Hola que tal familia de montate en el viaje Pues mira si venimos con la segunda parte recorriendo la calle 30 Mira que en el video anterior nos quedamos por la carrera 33 y salimos desde la carrera 8 Pero este video nos vamos a mostrar prácticamente desde la carrera 30 con 38 Para mostrarles la zona del mercado como se encuentra en la actualidad Si nos damos cuenta ya nosotros nos estamos acercando aquí a la iglesia San Roque que se encuentra aquí ubicada en la calle 30 con carrera 38 Así que mi gente este videito va a ser de poco hablar y espero que disfruten este video Para que vean como se encuentra en la actualidad este sector de la calle 30 del centro De Barranquilla mi gente así que ya lo sabes Móntate en el viaje con nosotros y espero que te quedes al final del video Ahí vamos Y pasa a la derecha queda la popular del boliche Vamos también lo limpiaron Más grusano más a la izquierda para lograr ver el otro lado de la tierra ¡Gracias! Pero eso no tiene camino para allá ¿Aquí está bien? ¿Aquí está bien? ¡Aquí está bien! Gracias por ver el video. 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 Gracias.